El siglo XXI trajo internet, las redes sociales y nuevas maneras de comunicarse. Pero también nuevos problemas como el ciberbullying. De estos problemas estuvimos hablando con Linears. Yo creo que muchos de los que nos contrataron en el show piensan que yo voy a ir y voy a disfrazarme de Enriqueta y hacer cosas súper tiernas y decirle a la gente, legan mucho porque es muy lindo. Y no es así el show. ¿Con qué se van a encontrar entonces? Se van a encontrar con oscuridad, con un espejo en nuestra sociedad. Nos muestran nosotros como somos. Horribles. Bacanudo. Yo. Más allá de que es una cosa que se naturalizó, ¿no? Compartir la vida, entre comillas, a través de las redes sociales. ¿Hay un código distinto para el humor? ¿Vos encontrás que hay otra cosa diferente o que la gente está buscando otra cosa en internet? No sé. Es raro. Internet, para empezar, es un delirio. O sea, hay cualquier... Desde sexo para payasos. Hay cualquier cosa. Es internet. Ya no da sentido. Es como tu amigo esquizofrénico. Y Twitter es eso, ¿viste? Es como tener un amigo completamente esquizofrénico. Como, odio a todos. Ay, le saqué foto a la comida. Ay, viva el papa. ¿Quién es esta persona? Este... Así que tiene como eso. Pero a mí lo que me gusta del stand-up o del humor es que en algunos casos me parece, y no es nuestro caso, pero los pibes que lo hacen muy bien. Este... Me parece que reemplazó al rock and roll de los sesentas, ¿entendés? El rock and roll de los sesentas era como... Como se paraba... O el punk. Era como se paraba a la juventud a decirle al poder... No, son todos una manga de caretas. Y eso... Ahora Justin Bieber casi nunca lo hace, ¿entendés? Están como... ¡Vamos a vender discos! Y todo súper corporativo y súper... medio siniestro. Entonces, me parece que en el stand-up, al ser una cosa tan libre y tan barata y tan... ¿viste? No hay una corporación generalmente atrás de un stand-upero, salvo algún... Seinfeld, pero... Que tiene como esa cosa de que... Y es gente que se acostumbra a mirar la realidad y analizarla y a descodificarla y después, alrededor de eso, hacer un chiste. Y... Y está bueno para mí. Para mí eso es lo que me resulta más interesante. Todavía no nos sale. Pero algún día vamos a tratar de que nos salga eso. Sí. ¿Qué consumís vos a través de internet? ¿De cosas de humor? ¿Lo usás para informarte? ¿Tomas lo que te va diciendo la gente? Sí. Puedes irme de vuelta y está bueno también. Yo ya estoy completamente abducido, ¿no? Entonces, te levantás a la mañana, abrís un ojo, agarrás el teléfono, mirá la noticia, lo que pasó la noche anterior, el no sé qué... Después te levantás, abrís el otro ojo y estás tuerto durante como... Porque uno está todo encandilado y el otro no. Y está bueno. Como caminás en círculos por la casa. Tener una herramienta con la que podés comunicarle a, no sé, diez mil, ocho mil, cinco mil... Antes tenías que poner un aviso en un diario y lo iba a ver tu papá. Y te dices, eh, bien, parece que estás trabajando. Bueno, pero ahora, este, me parece que esas tecnologías nunca hay que desestimarlas. Hay que entenderlas, decodificarlas y aprovecharlas. Sí, el año... Creo que fue el año pasado que estuvo todo este episodio de ciberbullying. Vos te metiste en el medio, fuiste en noticia, creo que sin quererlo, prácticamente. ¿Sacan un poco lo peor de la gente? No, es que ahí te da la pauta de qué peligroso es. Lo que pasó con ese tema del ciberbullying fue que estaba gente bardeando a un chico de once años. En el mundo real, nadie, nadie se va a parar enfrente. Un mayor, un adulto, un tipo bombaro, hay pelos en los pies. Enfrente a un chico de once años, haga lo que haga, diga lo que diga, a reírse, a burlarse o nada. Y hay una cosa tan deshumanizante en Twitter, en Facebook o no sé qué, que la gente piensa que todo el mundo es un... y además que uno lo manda de manera anónima. Yo de repente vi que había un montón de gente siendo muy hija de p***, pero no me sale otra palabra. Era un medio siniestro. Estaba ambardeando un chico de once años, un chico que le gustaba el arte y le gustaba la literatura y le gustaba Liniers. Así que a mí me cae 11 puntos. Pero una cosa de... Y cuando puse en Twitter, este... ¿Ustedes quién los educó? Stalin, no me acuerdo. Es una cosa que los educó Stalin, más Mussolini. Qué p*** razón. Como muy caliente y muy enojado, porque salió como salía a defenderlo, la mayoría de la gente reaccionó como que se dio cuenta ahí en el momento. ¡Uy, tenés razón! ¿Viste? Entonces es peligroso cuando cualquier herramienta deshumaniza. ¿Por qué? Porque ya no somos muy normales los seres humanos. Ya tendemos mucho a pensar primero en nosotros. Que si aparece algo más así... Entonces yo entiendo que Twitter es gracioso, putearse todos. Todos somos re canchéitos en Twitter y en Instagram somos más buenos. Pero te sorprende cuando alguien no puede hilar toda la acción que está haciendo a que al final cae sobre alguien. Yo a mí, desde hace 12, 14 años que publicó Macanudo, nunca jamás nadie se me puso enfrente a decirme, ah, sos un ch***o. No le debe pasar a nadie, ni a Nick le debe pasar. No le debe pasar a nadie. Lo que... En cambio en Twitter me putean 20, 30 veces por día. Es divertido, es gracioso, está todo bien y entre grandes, la verdad que me importa un pito. Pero me sorprende la capacidad de deshumanizar que se lo hacen un chico menor. En Estados Unidos, ¿te acordás por ahí al principio de los 2000 hubo un pibe que era de Star Wars Kid? Sí. Que se había filmado con un palo y después le pusieron el... El efecto le hacían. El efecto, pero mataba a zombi, después estaba en la película. Y todos nos reímos, todo pareció gracioso. El pibe se terminó con problemas psiquiátricos. Y era un menor, un chico de 11, 12 años. Y todo el planeta, gente grande que labura, que tiene su familia, que se yo, bardeando a un pibe de 11 años porque hizo algo que todos hicimos. Todos fuimos ridículos cuando teníamos 11 años, hicimos algo... Y por suerte no existía internet. Y tener que vivir con eso encima... Y me empiezo a calentar. Y ahora voy a hacer el show de estándar, me voy a putear a todos.